El diputado presidente de la Comisión de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal, Alejandro Zairic Moreno, informó que no existe una sanción como tal para los municipios que han incumplido en la entrega de su plan municipal de desarrollo. Pero el problema que tenemos es que no utilizarán de manera óptima los recursos que se les otorga. El diputado de Acción Nacional afirmó que él es el principal interesado en corregir algunos asuntos para regular este tipo de entregas y que sea de manera más profesional. Los maestros no se han acercado a la Comisión de Educación en el Congreso, informó la presidenta de la Comisión, Octavia Ortega Arteaga. En entrevista, la diputada invitó a los maestros a que presenten sus quejas en la comisión que preside, para el camino de la solución de las problemáticas, ya que muchas situaciones como atrasos en los pagos no se le notifican. De igual forma, la también líder sindical mandó una felicitación y reconocimiento a todos los maestros veracruzanos para este próximo 15 de mayo. De acuerdo al sistema de operativos de blindaje que se realizarán en Papantla, la diputada Marisela Tobar expresó que es necesario un buen operativo para la zona norte. Con ello, los pequeños propietarios tendrán seguridad. Asimismo, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado dijo que los negocios que se han visto en la necesidad de cerrar habría que analizar si se debe a la nueva fiscalización o a la inseguridad. El diputado Adolfo Ramírez Arana informó que en lo que va del año han recibido alrededor de 240 quejas, lo cual representa poco para lo que abarca el Estado. Afirmó que el ciudadano no tiene la cultura de la queja e hizo un llamado para que cuando haya anomalías en cuanto al transporte, llamen al 066 y hagan su queja correspondiente, ya que más de la mitad llegan a una sanción.